En el mundo se registra un total en nuestro país de 3.200 casos por año y hay 146 muertes registradas al año en nuestro país. Una incidencia similar además, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, para conocer un poco más sobre esto, para saber cómo cuidarnos, para saber qué es lo que tenemos que hacer, ya recibimos en nuestra mesa a Carlos Bazano, profesor grado 5 de Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Gracias por la invitación, buenos días. Bienvenidos. Decíamos que hay muchísimos casos por año, 3.200, 146 muertes, parece un número de muertes bastante bajo en cuanto a la cantidad de casos detectados, pero de todas formas son muchísimos los casos detectados. ¿Cómo podemos hacer para la detección temprana, que justamente evite terminar la muerte por cáncer de piel? Sí. Bueno, eso que tú dices es cierto y esa es la mala noticia. Lo peor es que son tres personas por semana, más o menos. Dos fallecen de melanoma, uno de cáncer de piel no melanoma. Eso lo quiero destacar porque la mortalidad en el mundo más o menos desarrollado de cáncer de piel no melanoma es cero. Y nosotros no tenemos cero. Y de melanoma tenemos un 20% cuando es alta, puede bajar. La buena noticia, porque vamos a dar una buena noticia, es que el cáncer de piel se cura. Claro. Y que la mortalidad en el mundo perfecto, que no existe en ningún lugar, sería quizá un 1%. Pero para que se cure, que agárralo a tiempo. Para que se cure, que agárralo a tiempo. Y es muy fácil de curar cuando se agarra a tiempo. Entonces, en eso es algo que ya está muy dicho en la medicina. Lo importante es la prevención. O sea, el cáncer de piel depende de factores genéticos que ya los tenemos. O sea, que el que los tiene, los tiene y no se pueden cambiar, por lo menos por ahora. De factores inmunológicos que están vinculados con... También, en parte son genéticos y en parte hay cosas ambientales y factores ambientales. Y lo ambiental, que es lo que podemos controlar, si bien hay varios cancerígenos ambientales, por lejos el sol es el principal. Pero por muy lejos el sol es el principal. Y nosotros nos ponemos al sol. Sí queremos. O sea, nadie nos obliga. Entonces, hay dos instancias de prevención. La más famosa, que es no tomar sol o usar los horarios de menor riesgo. Usar ropa, lentes, gorro, protectores. Ahora es todo eso que está recontra repetido. Eso es muy importante en la niñez y en la adolescencia. Porque ahí es donde se prepara el escenario genético para un cáncer que va a aparecer 20 años después. Entonces, en los niños la prevención es muy importante. No es poner a los niños al sol. Lo ideal sería que a los niños nunca se les ponga roja la piel. Y lo perfecto sería que ni se broncearan siquiera. Después hay factores sociales. Porque yo estoy mirando el tema desde un ángulo solo. Y no tienen un ángulo solo las cosas. Entonces, hay una cantidad de cuestiones culturales. Es muy difícil decirle a los uruguayos que no vayan a la playa. Muy difícil. Entonces, hay que cuidarse y sobre todo cuidar a los niños. A los grandes, el sol nos hace otras cosas malas. Nos envejece la piel, nos saca manchas, arrugas, nos afina la piel. Vieron esas personas mayores que apenas se tocan y sale un moretón. Eso es por la atrofia de la piel y eso lo produjo el sol. El sol. Porque las partes del cuerpo que no toman sol no envejecen. Agarren a cualquier abuela y fíjense una parte del cuerpo que no haya tomado sol. Nunca iban a ver la piel esa y la piel de al lado. Es dramática la diferencia a favor de la piel que no tomó sol. La piel no tiene casi envejecimiento natural. Es todo por el sol. Entonces, prevenirse del sol. La verdad que no. No lo tenía. No, no, no. Puedo decir, hay un experimento natural. Porque un experimento perfecto es que cuando todos los factores a considerar son iguales, menos uno. Bueno, entonces, la abuela, el escote de la abuela. La parte del escote que está expuesta al sol, van a ver lo que es esa piel. Manchas. Pinita, llena de manchas, de arrugas, de todo. Y en la parte de la mamá, de la señora, de las abuelas que no hacían toples ni nunca tomó sol. Nada. Fíjense. Pregúntenle a la abuela. Esa piel es elástica, blanca, nueva. Perfecto. Es un consejo un poco indiscreto, pero es un experimento natural. Pero esa es la realidad. Lo digo, pero es así. Porque el único factor que cambió ahí es la irradiación solar. El resto es todo lo mismo, la nutrición, la genética, las alegrías y tristezas, las vicisitudes de la vida. Todo es igual, menos una cosa. Una parte tomó sol y la otra no. Y la diferencia es tremenda. Entonces la gente tiene que ver eso. Porque el sol no solo da cáncer. El cáncer le va a dar al 10, 15% de los que toman sol en forma imprudente y tienen la mala suerte de tener los genes. Pero al 100% le va a envejecer la piel. Ustedes vieron ahora que ya se duplicaron las personas centenarias en el censo. Vamos a llegar a viejos. Entonces tratemos de llegar lo menos deteriorados posible. Entonces, sí. No, que te quería preguntar algo porque me parece importante. Porque en la dermatología hay distintas visiones sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, el uso de protector solar permanente. Vos hacías referencia a los niños. ¿Es necesario que en estos momentos en los que el sol, por ejemplo, está mucho más fuerte, en fin, las personas, o en especial los niños, usen protector solar todo el tiempo o solamente cuando necesariamente se van a exponer a los rayos del sol? Bueno, eso es una discusión que hay y por suerte la hay. Por suerte porque las discusiones se enriquecen. Este, hay que ser práctico, ¿no? Hay que dar instrucciones cumplibles. O sea, sin duda que cuando los niños se exponen al sol, tienen que proteger su piel. La mejor protección es la ropa. O sea, esas remeras, camisetas de manga larga. Aparte, ahora hay cosas que son muy lindas. Porque antes eran unas cosas espantosas que los chiquitinos se las querían poner. Pero ahora son lindas. O sea, hay que tener en cuenta eso. ¿Mejor que el protector solar usar camisetas en la playa? Claro. La camiseta es protector solar factor infinito. O sea, es mucho mejor. Y no se gasta, no se va. O sea, es poner la menos piel posible. Y después hay zonas que la vas a exponer. Y bueno, entonces ahí sí usar protector solar de un factor que sea mayor a 20 en la teoría. Pero para que el 20 sea 20 hay que ponérselo bien. Y nadie se lo pone bien. O sea, nosotros recomendamos 50. Y la mayoría de los proyectores horarios buenos tienen ese factor. 50. Entonces con eso estamos. Si hay que ponérselo continuamente. Y bueno, en teoría sí. En la práctica yo me quedaría contento que se lo pongan cuando se van a exponer al sol en el partido de fútbol, cuando salen al campo de deporte. Ahí es imprescindible. Ahí es innegociable. Si van a la playa, aunque sean los horarios permitidos. Los horarios recomendados. Nosotros no permitimos nada. Pero digo... No, de hecho vas a la playa a las 2 de la tarde y está lleno de niños, ¿no? De gracia. Y desnudito corriendo por ahí. Sí, sí. Sí, sí. Lo veo y me da gana de morir. ¿Qué hace usted en la playa, sabrá? Yo voy verificando lo que hace la gente. Claro, voy controlando, lógico. Está muy bien, está muy bien. Policía dermatólogo. Hay un tema con la protección solar también que no podemos dejar de mencionar, que es el costo de la protección solar. Está bien que las mutualistas con receta médica entregan protectores solares, pero ahí también hay un factor que hay que tener en cuenta. Y bueno, sí, tiene costo, sí. Los remedios de la presión también. Bueno, claro. Todo tiene costo en la vida. ¿Qué vas a hacer? Pero digo, además, esto es un costo más evitable porque no es obligación ir a Tomasol. Es una decisión personal. Y lo otro de la prevención, que no me quiero olvidar, es la prevención secundaria, que es, en definitiva, lo que más podemos hacer, que es controlar la piel. Eso es más, para los grandes. El chequeo de lunares. Exactamente, el chequeo de lesiones pigmentadas. Nosotros decimos de lunares, los lunares son venimos. O sea, no te lo tenés que chequear. Las lesiones pigmentadas. Eso es fundamental, porque ahí es donde los que ya tomamos el sol cuando éramos niños... Yo cuando era chico, mi abuela era pediatra. Nos mandaban a tomar sol, porque la vitamina B y todo eso. Porque en aquellas épocas el problema era el raquitismo, no el cáncer de piel. Entonces, todos los sesentones anduvimos al sol más de lo debido, porque nos mandaba el médico. Entonces, ya está. Ahora ya estamos jugados. O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlarnos. ¿Por qué? Porque si te tocó el destino de que te salga un cáncer de piel, te vas a curar si se detecta a tiempo. Para eso, en la cátedra de dermatología, junto con el hospital de clínicas, o el hospital universitario, nosotros tenemos una función, parte de las funciones universitarias es la salida a la comunidad. Hicimos hace poco una intervención comunitaria. ¿Tres cruces? Hicimos varias, sí, sí. Con el apoyo, o sea, nos apoyaron, o sea, bueno, la facultad por supuesto, y también algunas instituciones privadas, el shopping de las piedras. Hicimos una jornada de shopping de las piedras, otra jornada en el shopping Tres Cruces y otra en el hospital de clínicas. Y, puedo decir, un laboratorio, un laboratorio de laboratorio de cosas, ahí nos dio la, ¿cómo se diría?, la logística. Nos puso carpas con consultorios preciosos, nos dio toda una infraestructura que, lamentablemente, la facultad no tiene los fondos para eso. Entonces, por suerte, esta gente colabora. Vimos más de mil personas en esos tres días. Todos los residentes y los docentes de la cátedra voluntariamente fueron a trabajar sabroso y domingo, cosa que quiero destacar, porque realmente es destacable. Y vimos mil personas. Y detectamos 30 carcinomas, 60 lesiones pigmentadas peligrosas, que no les pudimos diagnosticar ahí porque en otra etapa fueron derivados a sus médicos. De esos, 4 o 5 van a ser melanomas. Casi seguro, por estadística. Ojalá que ninguno. Y se van a curar. Y se van a curar. Entonces, yo creo que eso es importante. Estimular a las personas que vayan al médico o al dermatólogo a verse la piel. Es una cosa muy simple. Una vez por año es suficiente. Una vez por año es suficiente para la población general. Para los pacientes de riesgo, no. Bueno, claro. Ahí está. Doctor Carlos Bazzano, muchísimas gracias por toda esta información. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien.